Soy Laura Domínguez, tengo 21 años y estudio producción agropecuaria. Soy de Utebo, aunque actualmente nos encontramos en Agón, que es mi pueblo, donde tenemos las fincas. Esta profesión me viene de mi padre y mi abuelo, que han sido agricultores siempre y desde pequeña he estado en el campo. Me gusta estar rodeada de animales, estar entre los cultivos, viendo qué tal se desarrollan, estar subida en los tractores, cosechando. Aunque haga frío o calor, es lo que me gusta. La agricultura requiere mucho esfuerzo, trabajo y pasión. Si no te gusta, no vas a poder ser agricultor. Yo creo que mi hermano y yo aportamos conocimientos nuevos, experiencias que vemos en otros campos, en otras parcelas, en otras zonas. Y frescura, relevo generacional. Si no estamos nosotros, esto morirá así. Dentro de cinco años me veo llevando más tierra, junto con mi padre y mi hermano, y seguir fijando población en el pueblo. Todo lo que estoy aprendiendo va a venir muy bien para la explotación familiar, para ir innovando en diferentes técnicas de siembra, aplicación de productos, nueva maquinaria. Ahí está muy padre, vamos a ver. ¿Qué tal, Ori? Bien. Este es un azul nuevo, diferente al que echamos el año pasado, que nos dará bastante más persistencia en el cultivo. Es importante que sea flexible y luego que sea persistente. Llegaremos a final de ciclo, a la cosecha bien, limpios de enfermedad. Nos dará también más verdor, aquí en el trigo este, y flexibilidad. Ahora, lo que has comentado tú, que con el cierzo que hace aquí hay que tener cierto margen de aplicación. Aparte, con este año tan seco, hemos tenido que regar mucho, ¿no? Con este no tendremos problemas, sacaremos buena cosecha. Ya verás. Bueno, pues entonces, venga, no vamos a perder el tiempo y vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo, que es hora, ¿no? Ya veis, compañeros, las 3 de la tarde y aquí sin comer aún, sin terminar la faena. Esta tarde continuaremos porque ya sabéis que la agricultura es un trabajo que no tiene horarios, que es de sol a sol. Ya veréis el desarrollo de nuestros cultivos por redes sociales y nos vemos en cosecha. Adiós. Orgullo de familia es ser agricultor. BASF. We create chemistry.